Incomprensible De mis ventanas, un presumible vencer Con las cositas del querer, traje necesario para caer Despierta mis males, con mis malos despertares Si ha de doler el mañana, que no sea mañana por la mañana Que dormirme tanto, es un canto al desencanto ¿Hasta cuánto ha de durar? Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Nunca nada, nadie Adiós me quedo, espérame Si tropiezas con rayos de luz De mis ventanas Un presumible vencer Con las cositas del querer, traje necesario para caer Despierta mis males, con mis malos despertares Si ha de doler el mañana, que no sea mañana por la mañana Que dormirme tanto, es un canto al desencanto ¿Hasta cuánto ha de durar? Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Música Música Despierta mis males, mis malos despertares Sea de doler o mañana, que no sea mañana por la mañana Que dormirme tanto, es un canto al desencanto Y hasta cuando ha de durar Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Vuelta prometido Si salgo de esta Derribo el olvido Adiós enredadera Por mi vida te lo pido Pleguemos las velas Hay cien mil caminos Meto en el saco tus besitos y los míos Cien mil arrebatos Tu aroma de niño Luna no te rías Déjame tranquilo Prender mi candela Intransigente, desbocado, remordido Me cruzo de piernas Me muero en un grito Mi media sonrisa Le dice que he sido el río El que te quiere, te ha querido A media luz campo otra vez sobre las olas No mires mi niño Voy a bailar sola Esta vez no te vienes conmigo El suelo que ves Son mis pies Repíquete a mis deditos en tu espalda Y ahora en los relojes El tiempo no anda Transpira el colchón de mi alma Si me pongo en pie No sé por qué Si tú supieras lo que es ver Al sol morirse de ganas De dar de lleno a la pared De un cuarto sin ventanas Si tú supieras lo que es ver Al sol morirse de ganas De dar de lleno a la pared De un cuarto sin ventanas A cuatro patas Cabilándome escondido Pa' verla bañarse Ponerme encendido Y tengo celos de la luna Y del agua De un río De un río Lengua de trapo Pa' explicarte mi destino No mires mi niña Mejor te lo escribo Pero antes Araña mis dudas Que hace mucho frío Mucho frío Repíquete a mis deditos en tu espalda Lloran los relojes El tiempo no anda Transpira el colchón de mi alma Si me pongo en pie No sé por qué Si tú supieras lo que es ver Al sol morirse de ganas De dar de lleno a la pared De un cuarto sin ventanas Si tú supieras lo que es ver Al sol morirse de ganas De dar de lleno a la pared De un cuarto sin ventanas De un cuarto sin ventanas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.